Tengo miedo ¡Ronnie! Lluvia de rosquillas por aquí chicos, lluvia de rosquillas, rosquillas Está difícil esta canción Donde estés, hoy y siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, sé muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida, en mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo que haces bien, todo lo que haces bien Todo lo haces muy bien tú, sé muy buena es tu virtud Nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Gracias!